Todo parece indicar que el tema Irina Baeba y Geraldine Bazán y Gabriel Soto está lejos de terminar y que, por el momento, es materia para las emisiones de espectáculos, tal es el caso de Ventaneando, y es que en la emisión de Azteca los conductores se le fueron a la yugular a la actriz rusa y dieron la razón a Geraldine sobre que sus hijas no pueden convivir con la protagonista de telenovelas, esto provocó que el programa de Cuéntameloya, al fin, en su sección de Tu Vaso retomaran estos fragmentos para poner de referencia al programa de Azteca, y es que utilizaron esto para denostar a los conductores tal es el caso de Pedrito Sola a quien, calificaron como, frágil.